Me alegra que puedes estar aquí conmigo No hay nada que prefieras hacer en esta Navidad Feliz se puede compartir este momento junto Tú lo mereces, todo te lo aseguro A devuera dos, te haré un beso Y cuando ya son las doce, te daré mi regalo Por lo que eres por la mañana, en mitad más problemas Ya tú me vas, algo que no comparas Lo que le pediste ya es lo mejor El mejor regalo, un regalo de amor Ni santa ni nadie compara con vos Siempre he sido tú mi mejor regalo Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Que he sido tú mi mejor regalo Feliz Navidad Ya thought I was done I don't need no presents, girl I need everything I need I know we both want the nicest But I'm feeling naughty Agárrate a mi reno Vamos a ponerte Si hace frío, abrázame I'ma keep you warm, baby Lo que me diste ya es lo mejor El mejor regalo, un regalo de amor Ni santa ni nadie compara con vos Siempre he sido tú mi mejor regalo Le doy gracias a Dios Hey Le doy gracias a Dios Que he sido tú mi mejor regalo Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Que he sido tú mi mejor regalo Lo que me diste ya es lo mejor El mejor regalo, un regalo de amor Ni santa ni nadie compara con vos Siempre he sido tú mi mejor regalo Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Que he sido tú mi mejor regalo Feliz Navidad